muy buenas chicos aquí vamos dando caña a un nuevo vídeo antes que empiece el ceuta barcelona vamos a ver si sacamos un autógrafo de gaby no a mucho pedir pondremos los códigos vale como siempre pondremos los códigos algunos los guardaremos y otros los pondremos de los asunas y detrás tenemos una masterclass de un al bueno joaquín el joaquín del betty que hice coque buenos jugadores no están saliendo monchu el moncho y la letra a de adrenalina chicos ahí va tendré que pausar de hacer vídeos seguidos por menos subir un vídeo a dos o tres días para que se reproduzcan bien si no pero bueno así vamos dando caña también hasta que se gasta adrenalina lo que tengo por aquí tengo esto que son 15 sobre que vamos a abrir ahora por ahí y otra caja sellada un delantero bingo bingo un código especial car lo apartamos aquí luego lo pondremos mira borja iglesia super crack con baúl de la torre espino y pautorres pautorres así quien va adelantando el vídeo le dará tiempo a coger cuatro códigos a la vez si es rápido pero rápido son ya te lo digo yo rápido son luego pondremos entre medio de la portera algún código de estos también bueno escudos y eso no lo voy a guardar sólo para esta gran son para los vídeos y algunos pues os lo mando por itara si se pudiera mandar por ti todo lo mandaría por ti todo pero bueno a veces un vídeo el gromo como que subo un vídeo de mi perra o un vídeo de otro perro que me guste esto va como va y ahora aquí pié que esta perra está escuchando el rellano y ya está alerta y ya está bien porque anda uno por barcelona no salen los videotitos desde la sábana blanca el ladrón de piso de la sábana blanca así bien a mi casa coqui ven que se va a entrenar el perrito que tengo a ver si bien a mi casa que se va a entrenar el perro que tengo reláx pasa lleva cookie y hago aspas en el vídeo de ayer pusimos un balón de oro ojito a lo mejor también porque se escapó un poco el código pero lo hubiera puesto igual balón de oro que pusimos ayer de levandowski me parece que era de levandowski sacaremos alguno más por aquí un guante de oro vamos a ver vamos a ver vamos a ver portero portero guante de oro antes lo dices antes sale antes lo dices antes sale guante de oro que no ya no que no es que no lo digo que no no que no y que no espero que os guste aunque no dejáis ningún layer esto no puede ser encima que regaló los códigos no deja el like os podrá ser que haga aperturas sin dejar códigos y solo dejar un código a quien me deje mensaje para ayudar al vídeo no te pide ni que te suscribas un like medio luis felipe y una diamante y una diamante de nico con mira luis felipe y nico en el diamante chicos regalito del canal ya sabemos que no son balones pero regalito regalito ya sabemos que a muchos costarías de la colección porque los sobres las cajas no son baratas las cajitas no son baratas y aquí la compramos en busca del autógrafo de gabi solo por sacarlo en el canal si saliera porque si no sale más a cuenta comprarlo directamente que ir a buscarlo pero aquí tenemos a galán casilla luis pérez chungüence o algo así guágaras o duñez no llegarás no igualás un poco raro chicos vamos por un autógrafo de esos voy a darle un poquito de caña vamos a dar caña y cuando damos caña sacamos balón de oro una neti la letra disco y milla tomad chicos a ver un rollo, abre más de 10 sobres y se te va el vídeo ya a la media hora es un rollo pero haremos un vídeo Frank de Young de esos largos de la caja entera y ya veremos las fundas finas para Frank de Young hemos puesto estos códigos ¿verdad? he puesto la Nerdy y lo otro y estos chicos por si acaso repásalo por si acaso Frank de Young me parece que fue Mauricio Valdés de Colombia me preguntó las fundas las finas y las tolades ¿vale? estas son las fundas que se usan un toquecito y Frankie de Young a la fundica ¿cómo lo ves? así queda bien protegida no se dobla las puntas y si algún día para su posible venta o certificación en PSA pues se conserva así bien un delantero un delantero diamante delantero diamante y Iñaki Peña empezó el balsá camello ¿vale? ¿vale? y aún queda todo esto llevamos media hora casi esto no puede ser no, media hora no 10 minutos y defensa y defensa y delantero Lucas Vázquez y Nico Williams Berenguer Nico Williams William y Berenguer a la fundita chicos Rüdiger y David mira a los merengues ahí va dos cariñitos Rüdiger y Lucas Vázquez a la fundita aunque luego a estos también le pongo funda pero ya fuera de cámara pero algunos para que no se rayen su face aunque sean los cromos más normales pero bueno si fuera si fuera panino y prino mosaico ya le pondría tolader a todas vinicius escudito del betis y diamante de aroz vinicius imagináis por eso abrimos panini mega crack también a ver si nos sale un vinicius auto chico lo prometido es deuda algún escudito y vamos a poner pues ahí lo tenéis el betis suerte siempre pregunto no sé lo que saldrá si canjeas un escudo te sale un sobre de escudo o te sale un sobre con el escudo o cada código es el mismo cromo cómo va esto si así se casó un balón de oro es el balón de oro de ese jugador para la colección virtual o cómo va miraremos algún vídeo no lo voy a hacer nunca voy a poner a hacer colección virtual porque es que si no me pongo ya a comprar NFT defensa una blindados bueno Vivian y Iñaki Martínez una blindados una blindados chicos ahí se viene el código venga vamos ahí cañita os pensáis que lo iba a guardar os pensabais que lo iba a guardar ha blindado para el canal semi pedri ese pedri pedri tiene que estar aquí vale pedri tiene que estar ahí porque como aquí no viene ningún Messi pues ponemos pedri así traemos cromitos en busca de Messi también coque supercrack vamos vamos ya queda poco para que termine la colección virtual ¿no? adrenalin virtual lo voy a poner rápido porque vamos para allá marco ascensio y de lleune Energy y Masterclass Energy y Masterclass una energía para el canal vamos aquí todo rojo y blanco ¿qué os parece? espero que se vea bien los códigos así si no chicos lo siento Atlético de Madrid y todo escudito del Atlético es escudito del Atlético a ver ahí último sobre chicos último sobre un escudo vamos a ponerlo aquí será del Barcelona será del Barcelona o de que será del Cádiz mira del Cádiz del Cádiz a ver escudito del Cádiz 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 Y ya está. Y ya está, chicos. Estos son los códigos que no hemos puesto. ¿Vale? Mira que tenemos una especial car. Bolsa, Masterclass, una invencible. Y pum. O sea, suscríbete al canal, deja un like. Me manda su mensaje, danicar95 en Instagram. Y puede que te mande algún código al azar. De esos o de estos. Esto es al azar. O bueno, chicos. Espero que os haya gustado la apertura. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!